Vicente Fernández. ¿Cuál es el estado de salud de Chente hoy 18 de octubre? Cerrar interrogación. Don Vicente Fernández vive momentos críticos este lunes desde el hospital. Ya son poco más de dos meses y medio los que el cantante Vicente Fernández acumula internado en un hospital de Guadalajara, luego de haber sufrido una aparatosa caída en su rancho de los tres potrillos, lo que lo postró a la cama de hospital. Y ahora su salud pende de un hilo. La salud de Don Chente hoy 18 de octubre presentó una anomalía que preocupa a los médicos y a sus familiares, pues aunque los cuidados han sido de primera, no dan con la clave para garantizar la mejoría de Vicente Fernández. En anteriores reportes te comentamos que la deuda de Vicente Fernández con la clínica donde se encuentra internado desde el mes de julio ascendía a los 12 millones de pesos, cifra que sigue en aumento día con día, por lo que su familia habría pedido a los médicos que le permitan trasladar a Chente a casa. Pese a la solicitud de la familia Fernández, el hospital se negó alegando, que corría riesgo de morir sin los cuidados adecuados, por lo que desecharon esta idea y ahora siguen a la espera de que el charro de Huentitán reaccione pronto. La salud de Vicente Fernández empeoró este lunes. Lamentablemente, para los fans del cantautor más prolífico en la historia de la música regional mexicana, su salud presentó un empeoramiento durante este lunes, según reportaron los médicos que atienden al cantante. Esto luego de haber realizado estudios de rutina donde encontraron que, al día de hoy su salud es frágil y por ello, Doña Cuquita se encuentra con él desde el pasado viernes, aunque la dinastía Fernández se empeñe en negar las condiciones de salud de Chente. Aunque en pasados días se reportó que la salud de Vicente Fernández había mejorado, la realidad es que los médicos aseguran que su salud es grave y deben tenerle muchos cuidados, pues la mínima variación en su estado podría provocarle la muerte. El pronóstico sigue siendo reservado, y aunque la realidad es que el mundo espera la recuperación de Chente, las cosas no son fáciles pues, con la llegada de la temporada invernal, el salir del hospital le representaría un riesgo mucho más alto, por ello habrá que esperar a que sus familiares decidan si es tiempo o no de que Chente abandone el hospital tras haber empeorado hoy 18 de octubre.